El gobernador Gavino Cue Montegudo anunció una reforma que ha propuesto para modificar el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y con ello mejorar la calidad de la educación, así como los trámites administrativos. En presencia del secretario de Educación Pública Emilio Chuaifet, la secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, además del representante de la presidencia Eduardo Sánchez, aseguró que desde el lunes ordenó la publicación del decreto en el diario oficial con la finalidad de que se dé un paso a una nueva etapa de esta instancia. Dijo que se tiene que corregir vicios que se vean generado, sobre todo dar garantías para la atención de la niñez oaxaqueña, tanto en la infraestructura escolar, equipamiento, así como en los contenidos didácticos. El día de ayer ordené y fue publicado en el periódico oficial del Estado de Oaxaca, un decreto que reforma el funcionamiento que el 23 de mayo de 1992 dio origen a la creación del Instituto de Educación Pública de Oaxaca, mejor conocido como IEP, a través de este acto trascendental por su proyección histórica, auspiciado por el Imperio de la Ley y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, vamos a recobrar y fortalecer la rectoría educativa en el Estado para el PIN del pueblo de Oaxaca. Vamos a crear un nuevo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, como organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión. Su misión será garantizar la aplicación plena de los principios educativos consagrados en los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, así como dar real cauce al proceso de implementación de la reforma educativa en nuestro Estado. Señor Gobernador, el Gobierno de la República y la Secretaría de Educación Pública como órgano específicamente vinculado al sistema educativo, lo apoya decididamente en el anuncio que ha hecho hace unos minutos y lo saluda como un proceso que ha nacido desde la autonomía de la entidad, reitera la rectoría del Estado en la educación y la fortalece a la vasta corriente nacional de la reforma educativa. Como respuesta al decreto, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación adheridos a la coordinadora se declararon en alerta máxima ante el anuncio de crear un nuevo instituto. En voz del dirigente sindical Rubén Núñez Ginés, indicaron que esta es una embestida por parte del Gobierno Federal hacia el Magisterio, debido a que se oponen a la aplicación de la reforma educativa y que el Gobierno de Oaxaca está respondiendo a los intereses del Gobierno Federal y de los empresarios mexicanos, cuya intención es privatizar la educación del país. Demostró que no es el gobernador del pueblo de Oaxaca, que por el contrario ha sido hoy remitido como un traidor a los derechos de los trabajadores de la educación. Estamos dispuestos nuevamente a tomar las plazas, a salir a las calles, a enfrentar a este mal gobierno y decirle a Gavino Pue que ya recluya a la gendarmería, porque si bien es cierto, son policías federales, pero es complacencia del Gobierno del Estado. Decirle al gobernador del Estado que él es el responsable en nuestra entidad y que por lo tanto esa complacencia que le dio al Gobierno Federal de venir a través del espurio trabajo aquí a Oaxaca es un repudio total y para nosotros es una agresión sobre todo al movimiento magisterial. De igual forma, comerciantes e integrantes de la Sección 22 impidieron el tránsito vehicular en las calles de Guerrero, Armenta y López, Fiallo e Hidalgo del Centro Histórico para resguardar la asamblea que se realizó en el edificio central de la Gremial. En tanto, elementos de la Policía Federal y Estatal con equipo antimontines mantienen bajo resguardo a las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para evitar que los integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación intenten ingresar y destruir mobiliario y documentos, pues con la reestructuración de la dependencia se prevé que sean dados de baja más de 200 trabajadores que se encuentran comisionados cuyas bases pertenecen a la gremial.